Vale chicos, nueva tiendita del día de hoy, 8 de enero. Ya saben, si desean apoyarme, no olviden utilizar el código XDREAMY en la tiendita. Dejar un buen like y una suscripción, que de esa manera me estarían apoyando bastante. Y como pueden ver, tenemos todo el lotecito de pesadilla en la cabaña de Nobubuy. ¿Vale? Que tenemos al Ash Williams en la tiendita. Donde tenemos acá la skin de Ash Williams, tenemos la mochila. Tenemos dos mochilas, ¿vale? Bueno, se puede utilizar solamente, me parece, con la skin. Sí, se puede utilizar solamente con la skin. De ahí tenemos el gesto de es un truco. ¿Vale? Tenemos el gesto de es un truco. Y también tenemos su pantalla de carga a 1800 pavitos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos al esquí, bueno, a los esquías, ¿vale? Tenemos a los esquías invernales por acá. Cada uno ya sabemos que está 2000, bueno, si quieres dos skins a 2100 pavos. Y si quieres solamente una skin, está 1500 pavos de los alpinistas. ¿Vale? 1500 pavitos si es que quieres solamente un alpinista. Y si quieres... ¡Chicos! ¿Están bugueados? Ah, vale, yo dije, amigo. Yo dije, está bugueado y es porque tengo la skin, ¿sabes? Yo dije, 600 pavos. Me lo compro ahorita, amigo. Me lo compro. 600 pavos, me sale el otro alpinista. Y yo dije, perdón, perdón si lo rompí los oídos, chicos. Me hizo asustar. Lo siento, lo siento. Perdónenme. Vale, ¿qué más tenemos por acá? 2100 pavitos, chicos, los alpinistas. Es que quieren dos alpinistas, un hombre y una mujer. ¿Vale? Y tenemos acá 1500 pavos cada alpinista. ¿Vale? En destacado tenemos al skin de Bash. Vale, con sus 3 estilos de skin de Bash. Bueno, 4 estilos de skin. 3 estilos de mochila. 1500 este skin. De ahí tenemos al Jija. ¿Vale? Con su... ¡Ojito! ¡El gesto! Temporada 6, chicos. El atuendo de Jija. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito que tenemos el atuendo de Jija en la tienda. También tenemos el herramienta de conexión. Al Beto de Llamas. La Conga Llama, temporada 10. Ojito. La Campana Llama. 800 pavos también. Ojito que han regresado cosas que no regresaban, ¿eh? Hace bastante tiempo. De ahí tenemos, ojito a la acechadora pantanosa. 800 pavos. Tenemos al skin de Mente Maestra. 1200 pavos. Calavera Demoníaca. 1200 pavitos. Este bonito, 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 pero súper bonito pico. Y tenemos el gesto de Meneo. 500 pavitos. El gesto de Corazón Verdadero. También 800 pavos. El gesto, el bailecito de 200 pavos. También 200 pavitos. Y eso sería todo por la tienda de hoy, chicos. Recuerden, si desean apoyarme, codito Xtreme en la tienda. Dejar un buen like y una suscripción.